Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal continuamos con el resumen del webcomic de One Punch Man, así es en esta ocasión veremos cosas bastante interesantes como el primer enfrentamiento de un neolíder contra un clase S, así es estoy hablando de Raiden contra el prisionero Lindo Lindo, además de que el conflicto entre estas dos organizaciones no se detiene aquí ya que también veremos que es lo que le están haciendo a Metal Bat actualmente, por lo que si las cosas se ponen intensas, pero bueno ya con esto dicho sin nada más por añadir comencemos de una vez, dirigiéndonos en un principio directamente a la base de los miohéroes, donde al parecer se están detectando temblores, debido a que muchos de los ejecutivos de esta organización comienzan a decir que son esos temblores, el último piso, así que esa es el área de entrenamiento, hay un dinosaurio alborotador, de esta forma finalmente se nos revela quien está causando esta situación, siendo el mismísimo Raiden el cual al parecer finalmente se ha puesto su traje de los miohéroes, ya que como recordaremos hasta hace poco tiempo, el se había negado a usarlo, pero parece ser que tras su batalla contra el prisionero Lindo Lindo, el cambió de opinión, diciendo, así que esto es lo que un traje de batalla puede hacer, creo que podría necesitar algo como esto, precisamente observando a Raiden con el traje puesto, mientras que comienza un flashback de su enfrentamiento contra el prisionero Lindo Lindo, el primer héroe clase S con el que cruza puños, observando como en efecto la devastadora pelea entre estos dos héroes tan poderosos comenzó, observando como el prisionero se dispone a esquivar los ataques de Raiden, mientras que también los otros prisioneros comienzan a hablar, ya que todos están muy impactados por esta gran pelea, diciendo Raiden acaba de lanzar a prisionero, podría nuestro jefe perder contra un humano regular como ese, a lo que les aclaran que esto no es así, ya que Raiden es un monstruo también, y se encuentra invicto al ser el campeón de super sumo, de esta manera observamos como los neohéroes por su parte apoyan a Raiden, diciendo, ligero y justo, vuelo tan lejos, Raiden no solo tiene fuerza bruta, no hay manera de que un cabeza hueca pueda hacer algo contra sus técnicas de sumo, sorprendentemente parece ser que el prisionero Lindo Lindo si tiene una táctica perfecta para enfrentarlo, ya que observamos como comienza a desgarrarse la ropa mientras grita, es tiempo para esa cosa que hemos preparado, por favor, arrójenlos todos a mí a la vez, observando como los prisioneros que lo acompañan comienzan a arrojar algunas botellas hacia el prisionero, de esta manera el prisionero comienza a ser cubierto con un líquido mientras dice, transformación, a lo que todos se quedan impactados diciendo que demonios está pasando, mencionando que al parecer este líquido es aceite, debido a que ni siquiera los propios prisioneros sabían de que se trataba, de esta manera al enterarse los neohéroes que solo es aceite, no entienden por qué esto es parte del estilo de batalla del prisionero Lindo Lindo, de cualquier manera finalmente parece ser que la nueva forma del prisionero Lindo Lindo está completa, llamándose directamente llegada del ángel aceitoso, así es sin duda alguna algo que tengo que reconocerle al prisionero, es la originalidad que tiene a la hora de pelear, ya que estas transformaciones son simplemente perfectas, de esta manera el prisionero nos explica que al parecer esta transformación está basada en su reflexión de cuando el cazador de héroes rompió sus brazos con su arte marcial, debido a que para enfrentar este tipo de amenazas al ser cubierto con aceite, los lanzamientos, llaves o cualquier otra técnica serán anuladas, así que ahora ya entendemos el increíble power up del prisionero Lindo Lindo, el cual es capaz de anular todo este tipo de técnicas gracias al aceite, de cualquier manera Raiden finalmente comprende, aunque menciona que a pesar de que esto parece una novela, lo que dice no es necesariamente incorrecto, ya que de hecho este aceite si podría llegar a afectar sus ataques, aunque independientemente de todo el hecho de que le dijera para qué servía esta técnica fue un gran error, ya que Raiden puede adaptarse a este tipo de pelea, debido a que el golpe de palma que utiliza puede retumbar en todos sus cuerpos sin importar el aceite, de esta manera observamos como precisamente Raiden utiliza la técnica de palma para impactar una y otra vez al prisionero Lindo Lindo, anulando su transformación de aceite, a lo que ahora vemos que el prisionero Lindo Lindo no se detiene en esta pelea, ya que menciona, ¿crees que no tengo contramedidas para estas situaciones? a lo que Raiden se sorprende por todo esto, mientras que el prisionero dice, si solo acepto el dolor podría eventualmente alcanzar mi límite de dolor, pero que pasa si convierto ese dolor en placer, así es en este momento yo puse la cara que puso Raiden, parece ser que el meme de lo está disfrutando aplica completamente para el prisionero Lindo Lindo, ya que si parece ser que su objetivo en este momento es convertir ese dolor en placer, una completa locura, mientras que en efecto el prisionero Lindo Lindo menciona que el receptáculo de dolor es infinito, así que ante esta respuesta sin duda alguna Raiden queda muy confundido, ya que no sabe si seguir atacando, ya que como dije él lo está disfrutando, de esta manera el prisionero Lindo Lindo le pregunta a Raiden si es que ya ha acabado, a lo que Raiden responde que no, pero tal y como se esperaba de él, al parecer lo atrapó con la guardia baja y de hecho es tan raro como decían los rumores, de cualquier manera el prisionero Lindo Lindo aprovecha esta distracción de Raiden para lanzar su primer golpe, mientras que observamos que Raiden fácilmente puede bloquearlo, comenzando ahora si un duelo directo entre Raiden y el prisionero Lindo Lindo, a lo que los neo-héroes quedan muy impactados por lo que está ocurriendo, de esta manera la pelea continúa mientras Raiden analiza la situación, diciendo que su mayor fortaleza es su increíble resistencia, pero que sus sentidos de combate son mediocres, además de que sus movimientos carecen de agresividad, por lo que se pregunta como es que el prisionero pretende ganar en esta pelea, a lo que observamos que a pesar de que en este duelo directo de Raiden contra el prisionero, este es el que se lleva la mayoría de golpes, el prisionero simplemente sonríe, diciendo, esto no es suficiente para derribarme, mientras observamos como el prisionero Lindo Lindo recibe un increíble golpe en la cara con toda potencia de Raiden, pero a pesar de que parecería un golpe totalmente efectivo, Raiden se sorprende, porque apenas si logra mover al prisionero, mientras este siga en pie y simplemente grita, a uno, de esta forma Raiden no puede creer lo que está pasando, diciendo, los encuentros cercanos son mi especialidad, prisionero Lindo Lindo debería saber que está en una gran desventaja, pero no retrocede aunque crea que vaya a perder, este hombre, no hay error, está peleando mientras protege a los prisioneros, él me dejó quedar atrapado en el flujo de nuestros golpes fuertes, y deliberadamente se mantiene en su lugar para poder enfrentarme, hasta que finalmente Raiden se percata de la realidad, y es que directamente en este momento, el prisionero Lindo Lindo, solo tiene por objetivo proteger a sus prisioneros, pero realmente él no está devolviendo ninguno de los golpes en contra de Raiden, por lo que sí, esta batalla es completamente injusta, y es que hay que comprender que esta se supone que es una pelea de héroes, por lo que tiene sentido que el prisionero no desea agredir a un compañero héroe, a pesar de que Raiden no lo reconoce como tal, al darse cuenta de esta realidad, Raiden finalmente se detiene diciendo que ya ha terminado, a lo que observamos como los otros neohéroes gritan, ¿cuál es el problema? ¿lo estabas haciendo retroceder? Pero Raiden simplemente responde, parece que tú eres el típico chico malo, ni siquiera mis ojos están tan nublados, observando al prisionero Lindo Lindo mientras menciona, pondré un poco de fe en tu sentido de la justicia, al escuchar estas palabras rápidamente, uno de los neohéroes menciona, señor Raiden, pero tenemos órdenes de líder para atraparlo, de esta forma el prisionero sospecha bastante, ya que al parecer hay un líder detrás de todo esto, pero realmente Raiden simplemente menciona, hacer la ejecución de órdenes su prioridad principal, es el comienzo de dependencia en otros, ¿cuál es su deber principal? A lo que los neohéroes no saben que responder, pero Raiden menciona, ¿es ser un héroe no es así? Entonces no hay mejor decisión que la que se toma en el sitio, lo informaré al líder yo mismo, que el prisionero Lindo Lindo es un héroe, retirándose finalmente del lugar, y reconociendo al prisionero como un verdadero héroe, a lo que este simplemente responde, gracias Raiden-chan. De esta manera una vez que el conflicto ha terminado, vemos que el prisionero voltea para decir, genial, ahora volvamos a nuestro entrenamiento especial Mielecitas, observando que al parecer los prisioneros deciden mejor irse con Raiden, lo cual obviamente molesta muchísimo al prisionero Lindo Lindo, mientras grita, oigan chicos, no solo se levanten y decidan seguir a alguien más. Ahora sí terminando con el flashback, y regresando con Raiden, que como comenté en un principio, ya está usando el traje de los neohéroes, y al parecer la razón por la que hizo esto, es que a pesar de que él se consideraba muy fuerte, apenas si pudo contener una batalla, contra el héroe clase S más débil, por lo que está muy consciente que al parecer, el poder de los héroes clase S no es cualquier cosa, y si quiere llegar a ese nivel, tiene que utilizar este traje. Pero bueno, una vez terminado este asunto, ahora pasamos al lugar de entrenamiento de los neohéroes, donde se encuentra el mismísimo Dark Shine, quien menciona, tú ahí, te estás sobrepasando, detente, en el entrenamiento no puedes dejar a tu oponente o a ti mismo herido. Por supuesto, esto también aplica a la realidad, también si quieren continuar con sus actividades de héroes por mucho tiempo, la habilidad de prevenir crisis es su máxima prioridad. De esta manera, observamos que mientras uno de estos tipos golpea al otro, este menciona, esa mierda otra vez, continúas vertiendo agua fría en mis instintos de pelea, entonces, ¿por qué no eres mi compañero de entrenamiento, entrenador? ¿Eres fuerte o no? De esta manera, ante la petición de su alumno, Dark Shine simplemente responde que no, ya que menciona que él no es capaz de dar una guía directa, disculpándose con él. De esta forma, vemos que Raiden está observando a Dark Shine mientras menciona, el héroe clase S superaloy Dark Shine, me pregunto si su espíritu ha sido desgastado al enfrentar el mal, no quiero volverme así, cuando compito en Super Sumo, es el espíritu lo que determina quién gana o pierde, y nunca experimenté la derrota, estoy listo para todo. Pero bueno, mientras esto ocurre, también observamos que dentro de la misma organización se escucha, parece que las preparaciones para la cirugía están listas, vamos a buscar a Metal Bat, está todo bien, a lo que se menciona, ha sido drogado por 48 horas, estoy seguro de que no habrá más descontrol como el del otro día. De esta manera, ahora sí mostrándonos que lamentablemente, parece ser que Metal Bat ha sido capturado por los neo-héroes, encadenado completamente, mientras que alguien va a verlo, mientras dice, Metal Bat, señor Bat, le traje su comida, a lo que observamos que Metal Bat se ve bastante desalineado, después de haber sido capturado, mientras que grita, como diablos esperas que coma, estando así, sácame esto de encima ahora, prometo no ponerte un dedo encima, chico repartidor de comida, a lo que el chico responde, fui ordenado por el señor Erimin, para mantener su cuerpo en la mejor forma, así que, pero Metal Bat continuó hablando, diciendo, hey amigo, piensas que puedes convertir a alguien en cyborg contra su voluntad, apuesto a que esos dos chicos los convirtieron, sin preguntarles tampoco, ¿no? Ahora lo entiendo, esta es la clase de organización que manejan, la verdad detrás de los neohéroes, es que ustedes son los chicos malos, de esta manera precisamente en ese momento, observamos que los guardias cyborgs llegan al lugar, mientras dicen, hemos venido a administrar la cirugía, tú eres tremendamente energético, ¿no es así? Tú serás convertido en un increíble cyborg, mientras observamos que Metal Bat intenta liberarse, pero lamentablemente no es posible, de esta manera el guardia sigue hablando, al decir, aún intentas luchar, no es tan varonil negarse a admitir la derrota, no creerás que puedes ganar en una revancha, ¿o sí? A lo que Metal Bat responde, nunca perdí para empezar, solo que nunca pensé que el bate que me dieron, sería tan endeble, usando frases atractivas como alto rendimiento, luego haciéndolo súper fácil de romper, ustedes chicos hicieron esto a propósito, me atraparon bien, de esta manera precisamente regresamos, al escenario de capítulos anteriores, donde se nos mostró el enfrentamiento de Metal Bat, contra los cyborgs, a lo que este comienza a decir, no se preocupen, no voy a matarlos, pero mejor aprieten sus dientes, si quieren mantenerlos, a lo que los guardias responden, para ser alguien de los rangos S más bajos, estás muy seguro de ti mismo, a lo que uno de los cyborgs pide el turno, y menciona, espera yo lo haré, comenzando el combate directo contra Metal Bat, observando como su bat y la pierna de este tipo chocan, a lo que Metal Bat se da cuenta, de que se escuchó un sonido metálico, por lo que parece ser que este tipo también es un cyborg, diciendo que en ese caso puede ser un poco más duro, levantando el bate y diciendo, toma esto, espíritu de lucha, de esta manera vemos como Metal Bat comienza a golpear, en múltiples ocasiones a su adversario, mientras dice, golpea al topo despedazador, de esta manera el otro guardia menciona, Destro, comprueba tu nivel de daño, si sigues recibiendo golpes como estos, será peor de lo que parece, incluso con estimaciones generosas, la fuerza de impacto de los humanos, debería estar limitada a pocas toneladas máximo, exceder esas normas, es lo que hace que ellos sean héroes clase S, observando que en efecto, parece ser que el cyborg, ha recibido bastante daño, y se decide a atacar con todo, generando una especie de cañón eléctrico en su puño, llamándolo tornado eléctrico, e impactando al mismísimo Metal Bat con este ataque, mientras menciona, él se estaba defendiendo, pero al final fue electrocutado intensamente, como sea, no podemos bajar la guardia cerca de este hombre, le sacaré su corazón mientras está incapacitado, de esta manera una vez que creyó que tenía la victoria asegurada, observamos como Metal Bat ya estaba listo, para impactar un batazo en contra de la cabeza del cyborg, lamentablemente tal como Metal Bat comentó, al parecer este Bat no era el irrompible que la asociación de héroes le dio, sino que era un nuevo Bat que le dieron los neo-héroes, por lo que en esta ocasión, el Bat no resistió y simplemente se rompió, diciendo que al parecer había humo saliendo dentro de este bate, y que de cualquier manera, él podía pelear con los puños, lamentablemente en este momento, el otro guardia aprovecha la oportunidad, para lanzar una gran cantidad de sedantes a la espalda de Metal Bat, mientras que observamos que el primer guardia, ha logrado soportar el batazo de Metal Bat, mientras que se menciona, se acabó, bajaste la guardia, pero a pesar de que Metal Bat comienza a desmayarse, se escucha como mencionan, no le den más estímulos externos, será más efectivo solo atraparlo gentilmente y dejarlo dormir, ya que si tal vez si atacaban bruscamente a Metal Bat, este podría haber despertado, de esta manera una vez que el flashback termina, ahora si regresamos con Metal Bat, el cual menciona, recordándolo bien, quizá no fue la culpa del bate, pero la pelea aún está en marcha, solo tomé una pequeña siesta en medio, de esta manera uno de los guardias dice, en deble dices, estoy seguro de que era un Bat bastante fuerte, en fin, ahora eso ya se acabó, ahora señor Bat, vamos, vamos a transformarte en un espléndido héroe cyborg, de esta manera Metal Bat se percata, de que al parecer por alguna razón, su poder se ha drenado, mientras que uno de los guardias dice, el sedante parece efectivo, por supuesto que lo es, esta droga es usada normalmente en animales grandes, ser capaz de hablar en este estado, demuestra que él está normalmente resistente, es como si el mismo truco no funcionara otra vez, vamos a saiborificarlo rápido, lamentablemente para estos guardias, en ese momento alguien entra a las instalaciones, y pregunta, ¿qué están haciendo? siendo al parecer el mismísimo Blue, el que se ha encontrado en esta situación, de esta manera vemos como uno de los guardias rápidamente dice, hola señor Blue, ¿qué es lo que está haciendo en este piso? a lo que Blue responde, mientras luchaba con un nivel dragón, la batalla fue tan veloz, que habían bugs, con la señal de posición del enemigo, así que vine a darle mantenimiento a mis lentes, ¿y qué están haciendo ustedes dos? a lo que el guardia responde, bueno, hay una razón para esto, aunque no estoy seguro de tener la libertad, para contarle al respecto, de esta manera observamos, como Metal Bat rápidamente menciona, ten cuidado Blue, estos chicos son realmente malos, al escuchar estos comentarios, Blue rápidamente se pone serio, y comienza a analizar la situación, pero antes de que las cosas se compliquen en todo esto, observamos que alguien más aparece, para decir, permíteme explicarlo, de esta manera Metal Bat no sabe qué está pasando, y por qué tanta gente llega, preguntándose quién diablos es el tipo que acaba de aparecer, a lo que uno de los guardias menciona, oh, aún no lo conocías, ¿no es así señor Bat? después de todo, él es un ciudadano de la clase más alta, y por su seguridad, solo pocos pueden conocerlo en persona, este hombre es, el fundador y líder de los neohéroes, quien alcanzó al señor Blue, Mr. Fuzzy, él es el nieto de la ahora fallecida, gran vidente Chibabagua, quien le heredó sus poderes de adivinación, y todas sus propiedades, este caballero se convertirá, en el líder del nuevo mundo, de esta manera finalmente Mr. Fuzzy comienza a hablar, diciendo, primero que nada me disculpo, lo siento, este fue nuestro error, Metal Bat no le di permiso a nadie de esposarte, o convertirte en un cyborg, y las condiciones para llevarse eso a cabo, tampoco se han dado, número uno, como parte de una medida de resucitación, número dos, para corregir ondas cerebrales, que crean pensamientos peligrosos, y número tres, para aumentar las habilidades, al llevar a cabo las actividades de héroes, con el consentimiento del mismo sujeto, en tu estado actual de esas tres condiciones, ninguna es aplicable para ti, esos dos estaban precipitándose, al escuchar estas palabras, Metal Bat rápidamente se sorprende, diciendo, precipitándose, acaso esta organización deja que sus guardias de seguridad, hagan lo que quieran, a lo que finalmente Blue interviene, diciendo, los guardias están en el claro, tenemos supervisores en una organización interna, vigilando de cerca, el señor Fuzzy contrató a estos agentes externos, para evitar que terminemos en el mismo camino corrupto, de la asociación de héroes, pero parece que han ido muy lejos, ustedes chicos se supone que son supervisores, pero son ustedes los que rompen las reglas, patético, de esta manera el señor Fuzzy también habla, diciendo, parece que ellos malinterpretaron mis instrucciones, al parecer esta es su manera de encargarse, obtenida de su experiencia como guardias dignatarios, contra el terrorismo, e infiltrarse en organizaciones del bajo mundo, de esta forma los guardias dicen, es correcto, seremos más cuidadosos de ahora en adelante, a lo que Mr. Fuzzy menciona, seré franco contigo Metal Bat, sospechamos que podrías ser un espía, enviado por la asociación de héroes, y fuiste puesto en vigilancia temporalmente, a lo que Metal Bat se sorprende, pero le siguen diciendo, nuestros investigadores se encuentran actualmente, en una investigación de antecedentes sobre ti, verás, recibimos información de que la asociación de héroes, está forzándonos e intentando destruir nuestra organización, mientras el mundo está sumido en este caos, por los desastres causados por los monstruos, que las organizaciones de héroes estén luchando entre sí, podría traer consigo el fin de la existencia humana, queremos eliminar cualquier semilla de conflicto antes de tiempo, al final creo que queremos negociar hacia un acuerdo amistoso, me disculpo por los métodos extremos de esos dos empleados, sin embargo no ha sido liberado completamente de sospechas, con la posibilidad de múltiples ofensas, nuestra red de advertencias seguirá desplegada, podría ser inconveniente, pero hasta que las cosas se calmen, debemos mantenerte confinado en estas instalaciones, te trataremos bien, y nos aseguraremos de que nadie ponga una mano sobre tu familia tampoco, de esta forma vemos como uno de los guardias simplemente dice, por favor acepta mis disculpas, a lo que Metal Bat menciona, no tiene ningún sentido sospechar de mí, tú sabes, bien, como sea, si quieren investigar, no me importa en que revientan su cerebro con su lógica, aunque seguiré haciendo las cosas cuando quiera, tanto como quiera, observando que en este momento Metal Bat hace gala de su poder, ya que se libera de las cadenas que lo tenían sujeto sin mucho problema, lo cual deja muy sorprendido a todos, y Metal Bat demuestra que podía liberarse en cualquier momento, de esta forma Metal Bat menciona, caminar realmente me despertó, supongo que las personas realmente deberían salir a caminar de vez en cuando, muévanse, de esta forma vemos que Metal Bat comienza a regresar a su celda, a lo que Mr. Fuzzy pregunta, ¿a dónde vas? y él responde, ¿a ustedes aún sospechan de mí, no? estoy siendo un buen chico, y voy a mi habitación por mi cuenta, el espíritu de la cooperación y todo esto, pero no olviden esto, tengo mis ojos en ustedes, no crean que son los únicos que pueden impartir castigos, así que mejor compórtense chicos, de esta manera una vez terminado todo esto, nos dirigimos con Mr. Fuzzy, el cual se encuentra con McCoy, que al parecer está leyendo un informe de este, con respecto a Metal Bat, ya que menciona, cuanto más daño reciba, más energía latente surgirá en él, un hombre que ama a su familia profundamente, y siempre mantendrá su palabra, para ganárselo señala en beneficios para su familia, más que para él, para controlarlo más que usar la fuerza bruta, es recomendable cansarlo, de esta forma Mr. Fuzzy menciona, McCoy, la información que trajiste de la asociación parece bastante útil, pretendo convertirte en mi mano derecha en el futuro, observando tus continuas contribuciones a Neo, esto simplemente hace que McCoy se ponga feliz, diciendo absolutamente, mientras piensa, increíble, incluso esos engreídos clase S, empiezan a comportarse como mascotas, una vez que los Neo los obtiene, estableceré una posición sólida aquí, luego podré vivir mis años dorados como un rey, por otro lado, ahora nos dirigimos con el mismísimo Blue, el cual también está pensando acerca de todo lo que acaba de pasar, ya que menciona, formar una alianza entre la asociación de héroes y los Neo héroes, no será fácil, incluso por dentro, no hay fin a la desconfianza entre ambos, si ambos grupos están poniendo su vida en la línea del campo de batalla como héroes, si todos nosotros somos héroes, deberíamos poder poner de lado la diferencia entre nuestras organizaciones y trabajar juntos, debería enviar mi mensaje a través de uno de los héroes top, el más alto rango debajo de papá es Tornado del Terror, no, que tal alguien con más carisma como King, de cualquier manera no son individuos fáciles de contactar, desde su perspectiva solo soy un chico en una nueva organización, que tiene trato especial por cargar el nombre de su padre, Saitama, su fuerza está al nivel de un clase S o un neolíder, él también participa en las protestas, es posible que tenga una considerable influencia, tal vez él podría ser la clave para establecer comunicación con los altos mandos de la asociación de héroes, y bueno, lamento informarle a Blue que esto no es una muy buena idea, ya que Saitama ni siquiera ha logrado que le cambien su nombre de héroe, por lo que de ahí a llevar mensajes a los altos mandos, falta muchísimo para el calvo con capa, pero bueno, de esta manera finalmente terminamos el resumen, la verdad es que la batalla del prisionero estuvo bastante God, además de que desde aquí se va exhibiendo poco a poco, la corrupción que existe incluso en los neohéroes, al grado de estar a punto de acabar con uno de los héroes clase S más importantes, pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí terminamos el resumen, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a los dioses, el duzabe Gonzalo Salazar, Maxi Sebastián Betancur de Beyond Derlauti, y Ayrton Peralta, y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.